Hola, soy Pepe Rodríguez, jurado de Masterchef, y os deseo una feliz Navidad y un feliz 2014 a todos los seguidores de DTL. ¿Te ha costado meterte en el papel de juez? No, no me ha costado. No me ha costado porque me metí en el papel de juez con los mayores y me he metido con los niños. Pero sí que es verdad que incluso algún día que he querido ponerme serio, digo, a ver si les provoco un poco de tensión. O sea, no podía. Son tan ricos. Esas caras, esas expresiones, esa manera de contártelo. De todas formas, el aspecto mío puede ser serio, pero en el fondo me estoy riendo, soy surrealista, soy divertido. Quizá por ser un poco tímido, necesito siempre utilizar una fórmula de chascarrillo, de gracia, de humor, para poderme comunicar. Y lo hago con todo el mundo. Yo creo que con los niños he sido eso. Un poco cachondo, por decirlo de una manera. ¿Estáis preparados para empezar a cocinar? ¡Sí! ¿Te ha costado cambiar el chip? No, es el chip que tengo. No puedo cambiar un chip porque es como yo soy. Yo creo que tengo casi todos los registros. Ha habido algún programa de MasterChef de mayores que yo me vi y digo, me cago en 10, padezco a Robert De Niro. He llorado, he reído, he sido pedagógico, le he dicho no sé qué, le he tal, le... Intento... Yo creo que ese soy yo. Ser natural. Sí, sí, porque yo no soy actor. Yo soy cocinero. Vengo de una cocina y me meto en un programa de televisión. O sea, no sé ni dónde me ando. Creo que todavía no sé ni dónde me ando después de 25 programas ya que llevo grabados. Pero tienes que ser como eres y mostrarte como eres. Y yo creo que la gente lo acepta. Yo cuando voy por la calle la gente te para y te dice... Porque he sido natural. No sé hablar de otra manera, no sé comer de otra manera, no sé explicártelo de otra manera. Y yo creo que esto la gente necesita que la gente le hable como es, como somos. ¿El mejor plato que han hecho? Pues yo tengo dos en el recuerdo. No podría pensar. Cuando estaba viendo ahora los vídeos, veía, digo, asco, no me acuerdo casi del programa. Es verdad, fíjate esta secuencia, la otra, tal, tal. O sea, primer día de grabación, una crema de necoras picante y un suque de pescado que podríamos poner en cualquier restaurante de nivel sin ningún problema. Yo me quedé alucinado. ¿Y ha habido algún plato que hayas dicho o que hayas probado como jurado y estuvieras pensando... Uff, es que realmente no está tan bueno o no está bueno, pero no lo puedo decir. Bueno, lo suelo decir siempre. Lo que pasa es que busco la manera, ¿no? Tampoco tengo por qué herir y decirte... Te puedo decir que no me estás entrevistando bien y digo, oye, no tienes ni idea. Y esto es muy fácil. Esta crítica la podemos hacer todos. Pero decirte, oye, mira a ver si hay otro oficio por ahí, jolín, y deja de sujetar esto. A lo mejor sujetando el palo de no sé qué no. Hay muchas maneras de poder decirte que estás fallando en algo y en los platos a veces digo, oye, esto está incomible, me vas a matar. Joder, con lo que me gusta comer a mí, ¿no? Yo creo que hay que buscar la manera de decirlo, ¿no? Pero ha habido platos duritos, eso, de decir, me cago en diez, aprende a cocinar que me vas a matar. Pero con los niños es más sutil, digamos. Sí, lo he intentado, ¿no? No lo he intentado. Yo creo que es, es que te sale. O sea, no valdría para ponerme serio con los niños. Bueno, les he dicho, esto está mal, pero de una forma muy, jolín, que lo han entendido rápido. Incluso riéndome, incluso, oye, esto, por favor... Esto no está del todo bien, pero se puede mejorar un poco. No, incluso malísimo, seguro que les he dicho, oye, esto es malísimo, no me lo traigan más, por Dios, que te saco del programa. Pero en plan, que lo entiendes, porque yo creo que al final son niños y esa sensibilidad tampoco puede ser irla, ¿no? Nos ha dicho un pajarito que hay una Miss Alcachofa Junior. Ese pajarito es... o Jordi o Samantha. Los dos, los dos. Estos son dos pájaros de cuenta, cuidado. A ver si coincides, ¿quién es para ti Miss Alcachofa? Sí, sí, no, lo tengo clarísimo, porque es que esa manera de contarte las cosas... Parece una señora vieja, es la que estaba aquí sentada ahí con nosotros. Esther. Esther, una manera de hablarte y de tal, porque soy de Ponferrada, y tal, con una naturalidad, con una manera divertidísima. Entonces nos recordaba mucho a Maribel, que era la que... ¡Ay, déjame tranquilo! Era la que hablaba más que ninguno, ¿no? Y la que era muy natural y que se mostraba como es, ¿no? ¿Te llevarías alguno de ellos a tu restaurante? Me lo llevaría a invitarles a comer, no me lo llevaría a trabajar, que no están en edad todavía. Bueno, pero me refiero como un premio, digamos. Sí, hombre, claro que sí. Lo que pasa es que lo cuento siempre también, ¿no? Porque a veces me preguntan, ¿y tú ves aquí alguno como futuro? Mira, son niños, y yo creo que con los niños... Y la habilidad da muchas vueltas. Claro, claro. Yo creo que su pasión ahora es la cocina. Bueno, pues que se diviertan con la cocina, esto es fundamental. Pero oye, ¿qué vas a hacer de mayor? Mira, que sean lo que tengan que ser, de momento que disfruten con lo que quieren. Uno jugando al fútbol y otro cocinando, porque se diviertan cocinando. Pero buscar al Ferran Adrià ahora mismo, entre pequeños de 8 y 12 años, me parece surrealista. Yo no sería capaz. ¿Qué es lo que tiene que tener un buen chef? Muchas cosas, ¿no? Primero tiene que tener un bagaje, un aprendizaje. Quiere decir, sé que he aprendido la técnica. Y luego tiene que tener lo que tenemos todos en común, que es pasión por un oficio, amor, saber que estás dando algo a alguien, que estás donando cosas tuyas para alguien. Aunque las cobremos en los restaurantes, que es la manera de vivir. Pero diferente de, o sin tener que ver el dinero de lo que tú vayas a comer en un restaurante es, joli, te estoy transmitiendo esto que me gusta a mí y te lo quiero dar a ti para que lo entiendas así. Es esa comunicación, esa comunión que tiene que haber entre el comensal y el cocinero, que cuando existe esto es mágico. Es amor al que se sienta ahí. ¿Y ahora un menú para estas navidades? Pues yo soy de gustos sencillos, quizás porque tengo la desgracia de comer bastante bien todo el año, al tener un restaurante, tener que salir a otros restaurantes de colegas y tal. Y en navidades me gusta la cosa más elemental y más sencilla. No soy de grande lujo, ni comer el marisco, que es cuando más caro está, y cuando peor puede incluso comprarse. Yo, una sopa de cebolla, una sopa de ajo, y una carne, un pescado, el que sea, y yo duermo feliz el día 24. Gracias.